Vamos a la banda Vamos a ver lo que sí o no ¿Dónde está esa bullita? La bullita, la bullita, la bullita, la bullita, la bullita, la bullita Ahí dice Y ustedes ya están brincando conmigo Corta, 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 corta Corta, corta, corta ¡Viene la guitarra! Porque cuando sale la nueva onda Porque el equipo se va a dar ¡Sí, sí! Y cuando sale la nueva onda 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 Cuando sale el otro, brincando, brincando, brincando Y aquí aquí me gusta Y aquí aquí me gusta ¿Por qué? ¿Por qué? Venga la cuerda, vamos, vamos No, 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 no y e e e e ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh!